Gracias a la donación de algunos amigos, es posible que este convoy circule por la 57 rumbo a Zacatecas, autobús de la Universidad Autónoma Chapingo, Rabón de la empresa Manzanas y Cítricos San José de Querétaro, Rabón de la empresa Consultorio Médico Preventivo Santa Bárbara, ubicado en Tlanepantla, Estado de México, Rabón de la empresa Agropen, Sociedad de Producción Rural de Pénjamo, Guanajuato, Camión de Transportes Povedano, todos compartiendo la misma pasión y buscando la alegría del amigo Antonio Ojeda, quien es un fiel seguidor de dueñas Truquín Texcoco.